Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy ya son 6 años que estoy con todos vosotros Vamos a hacer un resumen de los premios Por un lado teníamos el kit de maquillaje Y por el otro lado el kit de brown Para depilar y hacer esfoliantes faciales y corporales Sois 282 las personas que habéis participado Así que nada, mucha suerte a las 282 Ahora mismo, ¿veis? Estoy copiando todas las participantes Vuestros datos, vuestras preguntas, todo lo que habéis escrito Lo copio Vamos a pasar a la página de sorteados Yo a mí no sé, me gusta hacerlo ahí porque es fácil Vamos a pegar Ahí estáis todas las personas que habéis participado Muchísimas gracias, de verdad Entonces el número de premios son 2 Ponemos un 2 Redoble de tambores Y vamos a ver quiénes son esas dos personas Acercamos la cámara Y por un lado el kit de maquillaje es para Tania López Y el segundo, el kit de brown para Agnes Vale, ¿veis? Bueno, cada una ha hecho su pregunta Pero yo las preguntas de las puestas de las ganadoras Voy a contestar esta semana mismamente El resto iré en las próximas semanas respondiendo a todas Así que felicidades a Tania y Agnes Me pongo en contacto con vosotras Muchas gracias a todos los que participáis Y ya os adelanto que habrá más sorteos Y ya que estoy súper animada con el canal otra vez Así que muchas gracias a todos por participar Y miles de besos Hasta pronto